Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y en este canal puedes mejorar tu nivel de español y aprender a hablarlo de manera más natural. Hoy vamos a aprender español en contexto. Estamos en mi cocina, que como veis es un poquito vieja, y vamos a cocinar juntos un gazpacho, que es una receta veraniega, una receta que está muy bien para los días de calor. Lo primero que quiero decir es que yo no soy cocinera, ¿vale? No soy experta. Y además, el gazpacho es una receta que cambia mucho de una casa a otra. Yo os voy a enseñar mi forma de hacerlo y cómo me gusta a mí, pero no es la receta tradicional. Necesitamos tomates, un pimiento, lo ideal sería usar pimiento verde, pero yo he ido al supermercado y no había, así que voy a usar este rojo. Cebolla, aceite de oliva de buena calidad, vinagre, el vinagre que más te guste, yo voy a usar vinagre de jerez, sal y un poquito de agua. Fácil, ¿no? Para esta receta no te voy a dar cantidades exactas. Es una receta que tienes que hacer a ojo. Hacer algo a ojo significa hacerlo sin medidas exactas, hacerlo de manera imprecisa. En primer lugar, se pelan los tomates con este utensilio de aquí que se llama pelador o pelapatatas. Y después, se cortan los tomates en trozos grandes. Ahora voy a hacer lo mismo con el pimiento. Lo voy a pelar y le voy a quitar las pepitas, que son las semillas que tiene dentro. A mí me gusta pelar las verduras porque así el gazpacho te sienta mejor. Decimos que algo te sienta bien cuando no te crea problemas de salud, ¿vale? Problemas en el estómago. Si haces el gazpacho con toda la piel de las verduras, va a ser un poquito más pesado. Ahora voy a cortar la cebolla en trozos. Puedes cortarlo todo en trozos grandes porque lo vamos a triturar, lo vamos a batir. Mezclamos todos los ingredientes y le añadimos un poco de sal, aceite de oliva, vinagre y un poquito de agua para que sea más fácil mezclarlo. Yo soy un poco bruta, ¿vale? No soy muy inteligente y lo he metido en un recipiente demasiado pequeño. Si lo ponéis en algo más grande, será mucho más fácil. Ahora hay que meterlo en la nevera para que se enfríe. Enfriar es lo contrario de calentar. Mientras el gazpacho se enfría en la nevera, vamos a preparar mi parte favorita, que es la guarnición. ¿Y qué es eso? Bueno, pues ahora te lo explico. El gazpacho se puede beber en un vaso o se puede comer en un cuenco como si fuera una sopa. Cuando lo tomamos en un cuenco, lo decoramos y le añadimos la guarnición. La guarnición son algunos ingredientes que se añaden al gazpacho para que tenga más color, para que tenga más sabor, ¿vale? Es un acompañamiento. Esta palabra, guarnición, se puede usar para cualquier plato, ¿vale? No solo para el gazpacho. Porque la guarnición es eso que acompaña al ingrediente principal. Por ejemplo, si estás en un restaurante y pides un plato de pollo, a lo mejor te preguntan... ¿Qué quieres de guarnición? ¿Patatas fritas o ensalada? Patatas fritas, por supuesto. Siempre. Yo soy más de cuenco que de vaso. Prefiero el cuenco al vaso. Así que lo voy a comer en este cuenco de cerámica que compré en un viaje a Japón. ¿Te gusta? El gazpacho es un plato muy común en España en verano. Pero me gustaría saber, ¿cuál es el plato típico de verano en tu país? Cuéntamelo en los comentarios. Mirad, al final he preparado una guarnición con pepino, huevo cocido y un poquito de jamón. Ya solo queda ajustarlo de vinagre y de sal para que esté a tu gusto. Y lo mejor de todo, comértelo. Comértelo. Me encanta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Para seguir aprendiendo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!